En total serán 18 de los centros de transformación digital que se implementarán en todo el país, con los que el gobierno nacional busca brindarles a los empresarios las herramientas necesarias para que se apropien de las tecnologías y puedan mejorar su productividad y convertirse en motores de la reactivación económica de sus regiones. Esto es un lugar en donde los empresarios, los emprendedores de micro, pequeñas y grandes empresas pueden ir y encontrar ayuda gratuita que los ayuda a empezar su camino o a continuar su camino de transformación digital. Allí les hacemos un diagnóstico, los asesoramos y les ayudamos en la implementación. Ya tenemos 16 y la meta para terminar el año son 18. En esta ocasión el turno fue para el departamento de Norte de Santander, donde se realizó el lanzamiento de dos centros de transformación digital que beneficiarán a más de 1.500 empresas. Este es un ejemplo de cómo trabajamos todos desde la región para construir un ciudadano más competitivo, más feliz, que tenga más oportunidades, donde estamos generando empleo, estamos generando emprendimiento, estamos enseñando a innovar. Iniciativas como esta que celebramos nuevamente, señora ministra, de los centros de transformación digital nos permiten igualarnos a cualquier empresario del orden nacional. Tener las mismas ventajas, las mismas oportunidades. Gracias a una inversión de 597 millones de pesos, los dos centros de transformación digital de Norte de Santander ya están en funcionamiento en las sedes de la Cámara de Comercio de Cúcutá y de ACOPI Norte de Santander. Es la oportunidad de que un empresario pueda hacer uso de una herramienta de desarrollo tecnológico, un software, sin ningún costo y tener la oportunidad de probarlo. Qué bueno que haya una herramienta de esta donde se va a poder asesorar y brindar información, conocimiento y generar espacios para que las empresas se tecnifiquen y logren esa competitividad que tanto necesitamos para atender los mercados nacionales e internacionales. Es una realidad que la transformación digital es una excelente ruta para que las empresas mejoren en todos los aspectos. Los centros de transformación digital son una estrategia conjunta del Ministerio de las TIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se realiza a través de Impulsa Colombia en alianza con los gremios del país.